Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. La Junta Agroempresarial dice que haitianos son necesarios para la producción agrícola. El ingeniero agrónomo y presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Yad Osmar Benítez, dijo que alrededor del 60% de los productores utilizan la mano de obra haitiana. Benítez manifestó que los haitianos que están en el país sean regularizados para que puedan trabajar de forma legal. El director de la Yad considera necesario que tanto el gobierno dominicano como el gobierno de Haití faciliten los procesos para que los haitianos sean regularizados. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!